hola amigos esto es hoy vamos a hacer su canal de pokemon master y estamos acá en el canal para echar un pequeño show que es echar un vistazo un poco a lo que viene siendo ariana de temporada 23 con sus rápidas de galar y que como había comentado tuve la suerte de sacarlo en la cuenta secundaria y con la cuenta secundaria voy a ir ahorrando caramelos y cosas para cuando yo quiera sacar algún personaje específicamente que probablemente no fuera a sacar la principal bueno acá pasó no no porque no me no me hubiera gustado que saliera en la principal si me hubiera gustado pero creo que le voy a lanzar alguna última pero todavía no lo sé lo que sí es cierto es que como me salió en la secundaria le di sus caramelitos y me puse a probarla ok quiero comentarles dos cosas primero voy a mostrarles un combate dos combates digo a dos mil puntos y un combate a tres mil puntos a una sola repetición tengo que comentarles que lo probé y considero que está bien pero ok quizás si debas invertirle en hacerse 6 estrellas ex porque recuerda que al no tener digamos los compi impulsores de segunda y tercera repetición y claro que va a necesitar hay un apoyito aunque pega bastante bien con el giga impacto si lo llevas 6 estrellas ex tampoco te va a amonestar mucho porque puedes pegar lo que no pegas normalmente en área con el movimiento compi y luego terminar de rematar a los cómics sino también te puedes poner a pegar con un apoyo ex primero y luego hacer el segundo movimiento compi con ariana a 1 de 5 y también te sirve no pero en este caso vamos a verlo es a 5 rep pero a 3 rep 5 rep una locura no ok en el primer combate que lo voy a mostrar los ajustes de fuerza son estos de aquí y piense que como tal en esta etapa mandan a dormir y tal esto es a dos mil puntos los ajustes de fuerza tan acá marcados son algunos de los que suelo utilizar y acá no bajo características en el próximo combate se va a bajar un poquito características y fíjense muy bien y tantos mil de salud y tal bueno por lo menos es porque están calculados aquí en pomatools el tablerito que estoy utilizando lo que voy a utilizar de hecho en todos los combates va a ser este es uno que me gusta mucho tiene velocidad compi potenciadora tiene también ataque aumentado con mi potenciador más 3 recuerden que aquí nada más hace falta subir uno ataque ya te está funcionando y las dos casillas de movimiento compi además de 5 de precisión para el impacto que no viene mal no viene mal porque el movimiento aunque tenga no tan mala presión tratar de mejorar ok el equipo que estoy llevando es normal cuando digo normales fíjense como tengo a sin ex amaro wac como tengo al ira confía y un poquito por ser esa hada y darle ataque al rival y tal y ariana con su tablero sé que realmente si ustedes se ponen a ver que pueden llevar compis más rotos junto a ariana claro claro que el resultado va a ser un poco distinto y sin embargo piense cómo va a ir el combate que va muy bien ya ya a ver miren como aquí método constricción cositas le voy a subir el crítico recuerden que al utilizar la casilla que está en el tablero ahí marcadita la pueden ver allá es el movimiento entrenador movimiento siguiente super eficaz aumentado más nueve y básicamente lo que vamos a hacer es que el próximo movimiento luego de nuestro movimiento compi pero el próximo movimiento luego de nuestro movimiento entrenador va a ser su siguiente super eficaz aumentado va a tener ese efecto va a pegar muy fuerte y además recuerden que la pasiva como tal de nuestro pony guapetón es esa movimiento con presidente super eficaz aumentado entonces piensa que aquí viene pegamos con todo veamos qué tal ese primer primer movimiento compi excelente o han chateado los laterales vamos con un giga impacto ojo que cuando utilice el movimiento entrenador me dio tres contadores físicos lo único que no tenía al máximo es la velocidad que fíjense que tengo en más 5 y va poco de impacto 17.000 claro claro ojo con los tres contadores físicos recuerden que cada contador físico un 40% de daño extra y obviamente pues si sacando contadores o sacan uno o incluso no sacan ninguno el resultado claro que va a variar no sobre todo la diferencia entre tres contadores y ninguno es muy apreciable estamos hablando de que cada contador de 40% y 0 no tendrías ni uno pero bueno está bastante bien es el primer combate no dura nada porque realmente fíjense como tal a 2000 puntos como le fue a ese bruno ok listo que les voy a mostrar este otro combate y si va a ver un pequeño cambio entre el ajuste de fuerza anterior y el día ahora la única diferencia ya se las voy a poner por acá es que los parámetros en vez de tener inmunidad características tiene el aumento punto de salud más 2 es decir este tiene un poquito más de salud que el combate anterior pero la diferencia es que vamos a poder bajarle características al rival que básicamente para eso he hecho este equipo no en mi lucho si esta ex sin embargo no es el movimiento combi con él cucuy lo que va a hacer es bajar la defensa del rival lucho lo que nos va a hacer es tratar de llevar al máximo la velocidad sin ningún problema aparte subirnos el ataque y listo o sea no hay mucha más explicación de hecho el vídeo en la miniatura del vídeo le coloque que es potencia pura el personal no tiene ni siquiera mucha maña o sea usted simplemente le sube lo que le tienen que subir y a pegar potencia más nada piense muy bien a bajar defensa con nuestro like and rock claro en efecto no lo hice así quería hacer un poquito para bajar la característica a todos pero ustedes también pueden llevar un cómic que simplemente les le bajen la defensa mucho más rápido al rival por ejemplo piense lo que pega ya ese primer y impacto estamos hablando de que llegue impacto el primero está sacando letras militando sea la potencia es notoria totalmente piense muy bien siguiente súper eficaz gracias al movimiento entrenador 6 de ataque 6 de velocidad dejamos las defensas de los rivales en menos 2 y más 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 vamos a ver qué tal ok mucho mejor el número comparado con el anterior y eso que el rival tiene más salud acá le bajamos características gracias a que la para la batalla como tal las primeras ustedes fue de perdón el primer o se llama si regla desventaja o como quieran llamarlo es que cuando derrotan a alguien le bajan características rival acá falló el y impacto pero fíjense que el contador está nuevamente en 3 la diferencia es que acabamos a pegar con más por la defensa más reducida 19 mil por ahí sin ningún problema ahí estamos viendo otro combate exactamente igual a 2000 puntos la diferencia fue que bajamos características y quizás si hubiera querido pegar más duro el primer movimiento compi como les digo no le quitaba defensa a los laterales sino que se llevan un persian o cualquier cosita que tenga chirrido le bajan 6 de defensa antes de que metan el movimiento compi y el cuento cam ahora y saque el que les va a llamar más la atención que es este y acá piense muy bien el ajuste de fuerza se los voy a poner por acá y bueno ahí se los estoy mostrando pero es esto 3000 puntitos bien colocaditos y veamos es el equipo que va a estar utilizando en este caso lo único que estoy haciendo como tal es llevarme lucario que para aguantar más a confi para bajar características del rival que por cierto creo que sí 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 le dejé lo de las características para poder reducirse las y rápidas va con el mismo tablero va con el mismito tablero que está utilizando vamos a echar un vistazo a casi le aceleré un poquito el la velocidad de combate porque un poquito más largo pero realmente va muy bien esto es ojo ojo esto es sin aplicar resiliencia reducida tipo al rival sin meter zona haga que son cosas que obviamente van a mejorar mucho más su rendimiento pero de verdad e incluso como les digo así tal cual está les va a resolver cuando les pidan hacer en etapas tipo físico a da que que pasa pasa bastante cuando que hace tanto pero si pasa no fíjense que le metemos ataduras vamos a hacer nuestras cositas podemos subir características acá piense cómo viene ese llegue impacto acá bueno acá casi por la cantidad de salud que tiene porque es mucha 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 de verdad bueno vamos a darle sin 6 estrellas ex vamos a darle un dañito ahí extra no vamos a analizar más 2 de determinación y a partir de acá pues a ir pegando no creo que dije que el combate lo había hecho lo había acelerado por es mentira creo que no acelere nada porque va a la versión combate normal así que bueno está bien está bien también para que vean todo lo que hacemos ahí lucario obviamente haciendo su trabajo vamos a ayudar aquí un poquito con el mismo lugar de hacer todo esto pero es que ojo como les digo bastante 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 salud bastante de todo tiene el rival con esos cuando es que es 3000 puntos de hecho tiene con casi 70 mil de vida entonces obviamente lo que le podamos hacer si sean tres mil cuatro mil cinco mil va a ser muy pocos o se va a ver muy poco pero ahora sí señores vamos con el movimiento entrenador de nuestro el pony y ojo acá luego fue que me di cuenta de llevar a mi parte lo voy a dejar así y no le subí toda la velocidad era preferible entonces claro ahí está ayudando un poco el confi pero hubiera sido preferible quizá llevar a alguien que terminara subirle esa velocidad y miren miren el daño que hizo y ahí se sintió no le pegamos crítico a medicham eso sí pero ojo que nuestro daño es interesante este impacto bien el consiguiente súper eficaz 15.000 o sea estamos hablando de un daño muy muy considerable estamos hablando de 15.000 con un solo movimiento así que bien bien la idea obviamente es que ya sabemos que los laterales los vamos a fundir y 8.000 sin lo del siguiente súper eficaz así que igual la ya estamos sacando mucho el daño está potente y ahora y impacto nuevamente él se cura por cositas de la vida y vamos con el movimiento compi si vamos a aprovechar también para utilizar el movimiento s de nuestra cintia otro movimientos oa estamos hablando que tiene muchísima salud y a nosotros no importa no estamos utilizando zona nada de eso simplemente bueno dimos determinación y ojo o queríamos bastante fuerte nuevamente y ahora bueno creo que creo que creo que no le pegamos crítico como tal del centro porque me suena verla y haber visto ya lo vamos a ver ya le vamos a dar par vamos al bar momentito y me parece haber visto que hizo en el primer movimiento compi más que en el segundo y eso es imposible entonces lo más seguro es que no haya pegado crítico y si no pegó crítico estamos hablando de fíjense lo que pegó con ese contador que le dio hay lucario 25.000 una cosa de locos pero fíjense muy bien vamos a retroceder rápidamente acá al primer movimiento compi que hizo nuestro nuestro pony para que le eche un vistazo movimiento compi número uno consiguiente super eficaz así a bueno eso sí eso sí venía con el siguiente super eficaz eso pueden parejar más las cosas entonces el problema es probable que sí pueda haber sido crítico el segundo 20 mil metimos en ese y en el segundo que viene siendo este de acá por aquí por aquí debería venir movimiento compi no 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 por qué por qué debe ser este ok y mira la salud que tiene porque creo que le quitamos 17 y no lo tumbamos al hitmon chan ese a ver a ver vamos a ver ok sí 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 le dimos como tenía que hacer porque fíjense que todos más o menos llegan el mismo daño pero igual 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 lo reventamos lo reventamos muchísimo y luego el otro impacto de una salvada que de verdad de verdad pero lo recomiendo lo recomiendo y también recomiendo pero ya atrás de verdad se invirtieron en él para que lo dejen precioso desde la 3 de 5 que tiene sus buenos con impulsores en su buen tablero y va a ser muchísimo daño está haciéndolo a 3.000 por hacerlo no porque de verdad no hace falta no hace falta que ustedes lleguen a los compis a batallas de 3.000 a 2.000 les va más que bien ok listo suscríbete acá si no están suscritos porque salió la súper media animación de suscríbete da la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo vídeo no te olvides también que tengo mis redes sociales twitter facebook e instagram odio master todas ellas no te pierdas nada lo que voy aplicando por ahí abajo en la descripción tenemos lo que vienen siendo los links para la super guía de habilidades fortuitas super guía del salón de entrenadores y también las los enlaces para las comunidades las comunidades de muchísimas genial mucha gente que los puede ayudar está comenzando si lo está comenzando a compartir muchas gracias a los miembros del canal de youtube suscriptores de tweets y también rico linos del discos no se olviden que tenemos las súper gracias por si quieren apoyar al canal a seguir subiendo contenido tal cual lo estoy haciendo y la membresía al canal que no importa me ayudas muchísimo incluso con la membresía castley es la más pequeñita porque créeme créeme que de verdad esto ayuda yo poder seguir invirtiendo en todo el tiempo y lo que puedo hacer en el canal así que nos vemos en el próximo vídeo esto que además de su gana de pokemon masters y chau chau espero que les haya gustado realmente a mí me gustó bastante el poni endemoniado fuerza bruta total chau chau y